Los motivos son varios o no lo sé nada. Sé lo que sé. O sea, lo que les he contado ahora es todo lo que sé. Quieren hacer entretenimiento y el Lucho, mira, eso no tiene ni pie ni cabeza, nadie se va a creer. ¿Qué personas votaron contra...? Las seis personas son Lucho Miroquezada, José Antonio Miroquezada Ferreiros, Marta Meier Miroquezada, Pablo Yona García Miró, José Antonio García Miró y César Pardo Figueroa. Esas son las seis personas. ¿Por qué crees que te veían inmanejable? Eso, mira, evidentemente yo soy una persona con independencia y criterio, entonces puede ser muy incómodo. Uno, dos, no tiene ningún sentido que tú digas el programa es estupendo, nos ha ido regio, estamos todos felices, pero no te vamos a denomar el contrato. No tiene ningún sentido. Yo creo que la razón es política. Por un lado, desaparecer a la política de la pantalla es una razón. ¿Ya? Para no meterse problemas con nadie, porque mientras menos política tienes, no te metes problemas con nadie. Y, por otro lado, no respaldar mi trabajo, ¿no? Y no lo respaldan porque no les ha gustado, o sea, si no, ni la ha quedado. Pocos saben de que tú mandaste una carta muy dura cuando estaban por sacar a Laura Puertas. Ah, sí, claro. ¿Crees que esa carta, la carta cuando salió a gusto? No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Y en esa carta qué decías? Que no la voten porque no la estupidez completa. Que no le podían exigir una renuncia a una persona que había hecho un trabajo impecable. Que en el periodismo tenemos, digamos, hay la libertad de empresa, pero hay también una protección constitucional a nuestro trabajo. Y si tenemos esa protección constitucional, es justamente para prestar un servicio informativo al público, que tiene ciertas garantías. Entonces va mucho más allá de un problema comercial. Cuando no hay un problema comercial, hay un problema político. Por último, una despedida al público que no te pudiste despedir ayer. ¿Qué les dirías? Ah, que quiero agradecer mucho a la gente del 4, de verdad. La mejor gente del mundo. Para trabajar, espectacular. Siete años sin una queja. De verdad. Y que me voy bien contenta. Y que lo volví a hacer todo igualito. ¿Y a los televidentes que estaban esperando ayer? ¿Qué nos vamos a volver a ver? No se preocupen.